listo bueno como les contaba la persona del compa que nos hizo el favor de traernos hace un rato para este lugar me platicó más o menos la historia de cómo lo crearon y resulta que esto es una maravilla y entonces está aquí un compa gonzalo eres de aquí de vivo esto es el ayuntamiento de mos ok la parroquia de tameiga y este es el centro cultural que pertenece a la comunidad de montes de aquí pero como lo como lo crearon esto es esto bueno es nada el centro cultural que fue creado por la comunidad montes en su momento las comunidades de monte está por toda galicia son las parroquias que tenemos terrenos comunales y en su momento aquí una corta de madera y se decidió invertir el dinero en los vecinos decidieron invertir el dinero en este en este lugar entonces las ganancias que sacan de esto se quedan en la comunidad correcto para todos los comuneros digamos es un centro cultural o sea en lugar de en otras parroquias se reparte el dinero se hacen otro tipo de obras o de infraestructuras pues aquí se decidió en su momento hace ya casi 40 años bueno 40 30 crear este centro cultural que tanto tiene ahí porque vimos ahí abajo bueno está la cafetería una finca son como tres hectáreas 30 mil metros bueno se fueron ganando en trocitos porque esto lleva en construcción 25 años se hizo la segunda fase del edificio se acabó hace cuatro años esto lleva pues es la primera fase se hizo hace 28 años más o menos y ahora pues la segunda fase con el auditorio y otro tanto de edificio se hizo hace un par de años y este lugar lo alquilan para no 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 esto es en principio bueno lo alquilamos lo cedemos digamos pues en este caso para actos de este tipo ajá y después hay bueno hay las instalaciones deportivas para los para los socios son los vecinos de aquí y bueno pues ahora también la sala digamos que se alquila para promotoras para el tema cultural compañías de teatro grupos de música digamos cualquier asociación sindicato pueden venir aquí digamos pueden venir aquí a hacer piden permiso y bueno es que bonito la verdad no me dejó muy muy grata impresión que piensas de que van a venir los compañeros y las compañeras del ese está para que bueno pues en realidad cuando un poco conoces algo de la historia no algo que vas viendo pero bueno realmente tampoco sabes que lo que está pasando allí así que te das cuenta que al final es un movimiento bueno a raíz de ahora un conflicto que tenemos con el fútbol nos hemos investigado un poquito más como está el tema de méxico hemos visto que hay los ejidos hay cuestiones y bueno es un sistema muy similar a este claro nosotros estamos gestionando unas tierras que pertenecen a todos los vecinos y que son tuyas porque tú vives aquí claro entonces ahí esas tierras pues bueno tienen madera tienen agua tienen pues la parte social o deportiva que le quieras dar y después todo esto también es verdad que ahora digamos a fuerza de organizarse nosotros hemos recuperado unos terrenos que antiguamente era un monte que los cogió el ayuntamiento pero un monte nuestro y se lo cedió a las empresas los empresarios hace 30 40 años empezaron a hacer naves ahí y ahora a fase de la fuerza de pleitear después de dos sentencias los procesos judiciales larguísimos hemos recuperado también sus terrenos y ahora estamos gestionando todo eso muy bien pues sí es muy muy parecido a lo que precisamente ya vas a escuchar cuando platiquen los compañeros las compañeras cuando lleguen porque de eso va el asunto de ellos pues muchas gracias muy bien